Bienvenidos a Interbolivia.com Última hora Pasan las horas, pasan los días y se conocen nuevas denuncias de irregularidades y actos de corrupción al interior de las diferentes instituciones públicas. Vamos a hablar de un allanamiento y del precintado de más que realizó la Fiscalía del Distrito de La Paz la jornada de este pasado martes en la gerencia distrital 1 del Servicio de Impuestos Nacionales en la sede de gobierno. No vean ustedes, la información se la ha manejado con muy bajo perfil, es decir, no se ha dado hasta el momento información oficial por parte de la Fiscalía del Distrito en la sede de gobierno. Sin embargo, información oficial a la cual hemos accedido como medio de comunicación da cuenta de que se presentó una denuncia ante la Unidad de Transparencia del Servicio de Impuestos Nacionales. La doctora Teresa Paredes fue la persona encargada de presentar esta denuncia hace algunos días atrás, una denuncia que vincula a funcionarios de alto rango, de alto nivel del Servicio de Impuestos Nacionales. ¿Qué dice la denuncia de la doctora Teresa Paredes? Manifiesta que un bufet de abogados de nombre o apellido Villegas en La Paz estaría negociando la condonación o la extinción del pago o más bien de la extinción de montos que adeudarían determinadas empresas a el fisco a través del Servicio de Impuestos Nacionales. La denuncia dice que es más, un abogado de este bufet de apellido Villegas estaba todo el tiempo presente en las oficinas del Servicio de Impuestos Nacionales y allí altos funcionarios le proveían la información, los contactos y los nombres de aquellas empresas que tenían abultadas deudas por concepto de impuestos con el Estado boliviano. Esta persona que representaba según la denuncia al bufet Villegas se encargaba de contactar a los posibles clientes a quien les ofrecía sus servicios para poder extinguir, reducir o condonar la deuda que tenían determinadas empresas con el Estado boliviano a través del Servicio de Impuestos Nacionales. Y a raíz de esta denuncia la fiscalía intervino la jornada de este pasado martes muy pero muy silenciosamente la gerencia distrital 1 del Servicio de Impuestos Nacionales en La Paz no se ha dado hasta hoy que es martes ninguna información respecto a estos presuntos actos y hechos de corrupción. Sin embargo, información a la que accedió la red Gigavision da cuenta que a raíz de la intervención del Ministerio Público, la gerencia, el presidente ejecutivo más bien del Servicio de Impuestos Nacionales habría procedido ya a la destitución de Jorge Ledisma Salomón, quien ocupaba el cargo de la gerencia distrital 1. También se habría procedido ya a destituir de su cargo a la jefa del Departamento Jurídico de Impuestos Nacionales, María Yolanda Vargas, al igual que el supervisor técnico jurídico Roy Mansilla. Vean ustedes, esta es la información que hemos logrado recabar en las últimas horas. No hay hasta el momento información oficial por parte de la Fiscalía y menos aún del Ministerio de Economía, teniendo en cuenta que es esta cartera de Estado la que tiene bajo su tuición a esta dependencia del Estado boliviano en el Servicio de Impuestos Nacionales. No olvidemos que supuestamente esta organización criminal que se hubiese constituido en Impuestos Nacionales tenía la misión de llegar y conectarse con un bufete de abogados, efecto de favorecer en los fallos a algunos contribuyentes en aspectos de la prescripción. ¿Qué denuncian ustedes ante la Fiscalía? Entre otras cosas y entre varios delitos, supuestos delitos penales cometidos, se encuentran y hemos denunciado referente a lo que es incumplimiento de deberes, lo que es conclusión y tráfico de influencias. Doctor, tenemos en nuestra mano parte de la denuncia que ha presentado la señora Paredes. La doctora Vargas, en este caso, dice que el abogado de este bufete que negociaba la prescripción de las deudas impositivas de empresas fue presentado como asesor jurídico del doctor Mario Renato Nava Morales. Es decir, usted, ¿esta persona, este abogado que representaba este bufete, lo representaba usted en estas negociaciones? En lo absoluto, desmiedo totalmente, toda vez de que, no olvidemos que se está destruyendo aquí una supuesta red de corrupción, una supuesta organización criminal que hubiese conformado a la gerencia de Instituto de Aluno. Es por ello que, según la denuncia, tanto la jefa del departamento jurídico como el supervisor presentaban a este señor de apellido Villegas como un supuesto asesor del presidente de Impuestos Nacionales. Pero no es su asesor. En lo absoluto, es una persona que trabaja en un bufete. ¿Usted lo conoce al señor? No, no lo conozco. Sin embargo... ¿Se ha hablado por teléfono con él alguna vez? No, bajo ninguna circunstancia. Es decir, yo no lo conozco a este señor. Es por ello que en la querella que voy a presentar a la fiscalía, estoy yendo en contra también de este señor y de las personas que han utilizado mi nombre. Han utilizado el nombre de un servidor público, de una autoridad pública para cometer supuestos hechos ilícitos penales. ¿Usted, tras conocer la denuncia, ha destituido a funcionarios en la gerencia de Instituto de Aluno? Así es. Como una acción directa, se ha destituido al gerente, a la jefa... ¿Quién era el gerente, perdón? El señor Ledesma, a la jefa del departamento jurídico y al supervisor técnico jurídico de esta distrital. Ahora, doctor, en esta denuncia se habla de una empresa. Se habla de una empresa constructora de nombre sudamericana, pero también se habla de un contribuyente, Johnny Emilio Vergen von Arraya. ¿Usted conoce a alguno de estos dos contribuyentes? No, en lo absoluto. Sin embargo, he solicitado a mi gerente nacional jurídica que me emite un informe en relación a estos casos que hubiesen sido prescritos en forma dolosa. Es por ello que, como conclusión, tenemos que la gerencia de distrital, uno de los servicios de impuestos nacionales, hubiese interpretado de forma incorrecta la ley a efecto de favorecer a este contribuyente. Por tanto, tenemos todos los elementos probatorios a efectos de que la fiscalía pueda sustentar una imputación formal. ¿Usted habló con el destituido gerente distrital de impuestos nacionales antes de la destitución? En lo absoluto. ¿No le pidió un informe para preguntarle qué pasó? En lo absoluto. Han sido medidas de hecho que, lógicamente, ya estaban fuera de mi competencia en virtud de que supuestamente se han cometido ilícitos penales. Por tanto, la institución llamada por ley para realizar la persecución penal es el Ministerio Público. ¿Se va a auditar a estas dos empresas o a estos dos contribuyentes que son citados en esta denuncia, doctor Navarro? Nosotros vamos a realizar todas las acciones conjuntas con el Ministerio Público a efectos de poder esclarecer y poder encontrar la verdad histórica de los hechos. Ahora, ¿se estima cuánto es el daño económico que habrían provocado estos funcionarios a impuestos nacionales? No tenemos una estimación, más que todo por no entorpecer las labores del Ministerio Público. Bueno, pero impuestos nacionales tiene y sabe cuánto es la deuda, por ejemplo, que tiene esta empresa sudamericana Construcciones y la empresa también que está en el ojo de la tormenta, que es el contribuyente Johnny Emilio Bergen Bonarraya. Son contribuyentes en los cuales se ha realizado procesos de determinación de deuda tributaria y, por ende, se ha determinado un monto sujeto a pago al fisco. ¿Cuánto es el monto que ha deuda? No, no tenemos determinado en este momento, Junior, porque son varios casos. ¿Pero va a pedir un informe? Con seguridad. Voy a pedir un informe, no solo a la Distrital 1, sino a mi gerente nacional jurídica, a efecto de que nosotros podamos cuantificar... ¿Son millones o son miles, doctor? No tengo en este momento la cifra. Estimamos que son millones de bolivianos que hubiesen ocasionado daño al Estado por actos dolosos y actos presuntamente delincuenciales de exfuncionarios de la Gerencia Distrital 1 de los servicios de impuestos nacionales. Ahora, ¿qué pasa con la Gerencia Distrital? ¿Ha posesionado, ha designado usted algún interventor? ¿Hay alguna persona que esté allí a cargo? Efectivamente, Junior, hemos designado una gerente distrital interina. Efectos, pueda administrar y organizar todos estos aspectos y actos irregulares que conjuntamente tienen que ser investigados con el Ministerio Público. ¿Cuándo conocemos cuánto deben estos dos contribuyentes, doctor? ¿Cuándo conoce el país? Vamos a realizar un informe, vamos a hacer un peritaje y, lógicamente, vamos a pedir a nuestra gerente nacional jurídica que pueda cuantificar el supuesto daño realizado al Estado. ¿Más allá del daño? ¿Cuánto es lo que deben estos contribuyentes, no? Correcto. ¿Y cuánto es el monto también que ha sido sujeto a una prescripción? Argentino, doctor. Un poquito más atrás, doctor. Por favor, no se va a hacer atrás. Migración, doctor. Doctor, hasta luego, ¿no? ¿O sí? ¿O sí? Fiscal, buenos días. Un ratito. En los últimos días han presentado impuestos nacionales, ha denunciado que un mujer de abogados estaría negociando la prescripción de deudores de concedentes. ¿Por qué motivos han presentado esta situación? Por favor, fiscal. Muy buenos días. Es importante aclarar que el Ministerio Público ha recibido una denuncia de la Unidad de Transparencia del Servicio de Impuestos Nacionales, por lo cual se ha procedido ya el día de anteayer a hacer el registro del lugar del hecho, presentar las oficinas del gerente distrital y de la jurídica. El día de hoy en la mañana, me imagino que en estos momentos se está desarrollando nuevamente ya el despresentado y el secuestro de documentación y computadoras necesarias para la fiscalía, a objeto de llegar a la verdad histórica de los hechos. Recalcarle el siguiente extremo. Se basa en sentido, la denuncia se basa en sentido de que estas personas estarían negociando con bufets de abogados la prescripción de deudas tributarias cuando estas aún no estaban vencidas. Por lo tanto, el Estado estaría dejando de percibir sumas de dinero importantes, a objeto también de que benefician a toda la población. El Ministerio Público ya está actuando. Una vez terminado el acto, se va a conformar también la comisión de fiscales correspondientes. ¿Hay personas detenidas? ¿Cuántas involucradas? Hasta el momento tenemos tres personas denunciadas, vamos a seguir ampliando la investigación. No tenemos personas detenidas, simplemente se ha secuestrado documentación, estamos a la espera del resultado de esto, objeto de poder. El gerente departamental está investigado, entonces, ¿por qué delitos? El incumplimiento de deberes, negociaciones incompatibles con la Constitución. ¿Está prendido? No, en este momento no, estamos recargando información. Hay un rosario de delitos ya en todos los ministerios. ¿Qué dirá el señor Parada ahora? ¿Seguirá lavándose las manos? ¿Seguirá diciendo que en mi ministerio no hay corrupción? Está citamente hemos visto que una persona particular con un director nacional en la ciudad de La Paz hacía llamar a empresarios que obviamente tenían alguna observación en sus impuestos y les decía, yo tengo la llave para solucionar, pero es poniendo. Ya la fiscalía entró, la policía allá no, y ella nada, el ministro tampoco, no es con ellos. Pero además de eso, en la entrega de hoy día que hizo de ambulancias, hemos visto el letrero que dice ambulancia odontológica, de lo que ha entregado el hermano Evo Morales Ayma, de la gestión de Evo Morales Ayma. Este silencio preocupa y ellos felices, no es con ellos la pandemia, nos preocupa profundamente que no diga absolutamente nada y no responda al pueblo. El pueblo ya está emputado porque si no dan solución a estos temas con seguridad, no solamente van a haber marcha, sino van a ir nuevamente hasta Palacio para sacarlo. El reportero eres tú. Gracias. Gracias. Gracias.